Hola chicos, bienvenidos, termino el mantenimiento y aquí estamos con las novedades, las novedades y aquí están, se viene la liga BBU, MAMX, el Brasileirao y el Spanish League, bueno si ya estaba ahí, iniciamos sesión normal, aquí está, te dan una recompensa o al menos eso es lo que dicen, recompensa pidiendo disculpas por el administrador, problemas de usuarios en línea, error de código, lo mismo de siempre, básicamente lo mismo, ahora los GPs, miren los GPs, no tengo muchos GPs, son casi 10 millones de GPs, ahora van a ser muy importantes ya que ahora si te va a costar, te van a costar los jugadores, la renovación de los jugadores te va a costar y te va a, vas a tener que gastar GPs, GPs, una, una, por ese lado la renovación de jugadores va a costar GPs, la otra es, la otra es la reestructuración de los jugadores, por ejemplo esto, miren, digamos que Cho, lo queremos, progresión de jugador y no queremos queremos restaurar, nos va a costar 56 mil, estaba gratis, ahora ya no está, ya no está entonces te va a costar GPs y así sucesivamente de acuerdo al jugador que tienes, no, ahora nos vamos a ir a los eventos, miren, nos vamos a los eventos, a los eventos, esto es muy importante chicos, esto está bueno porque vas a tener dos jugadores garantizados Player of the Week, o sea, es decir, aquí te van a dar un trato aventurado Worldwide Player of the Week y acá también te van a dar otro Player of the Week y acá son entrenamientos de habilidad y acá te van a dar, bueno, entrenamientos de habilidad, que no está mal, no está mal Victory Room, entonces ahora sí es como que se le va a tomar un poquito más en cuenta al Victory Room porque acá te van a dar GPs, ojo y los contratos también se va a poder se va a poder renovar con GPs, entonces, esto está, esto está vamos vamos ahora, miren, hay un evento si quieres GPs que se la deja botadito, pero ahí está USL, 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 puedes tener GPs, no, ahí, para que lo vayas pensando, nos vamos a ir acá a los jugadores especiales porque el resto no hay nada más, jugadores especiales, lo que se vino, Player of the Week y Brasil irá a Liga BBMX, aquí vamos a ver González, vamos a ver todos, uno de los más medios novedosos es este, González, poco o nada pueden hacer a comparación de los que no tienen, si quieres, si eres fan de la Liga Mexicana, pues ahí están, hazlo, ahí tienes tus jugadores, listo, Lozano, Juárez, López, Rodríguez, Unai Bilbao, Viñas, Otro González, Mozo, Ruiz y Herrera vamos con el Brasileirao, vamos a ver quién está aquí mira, Tadeu, Anthony Lucas, Cristaldo, Igor Gómez, Artur Gómez, Di Placido, Paulinho, Alan Patrick, Renato Augusto, Vitao y Tassiano, Renato Augusto, que, que, si, ya es uno de los que conozco, entonces, no está nada mal, no está nada mal, si quieres tener a estos jugadores, pues ahí puedes intentar lanzar, aquí está el Worldwide del 30 de noviembre y vamos a ver los jugadores, aquí están Rodrigo, Bruno Guimaraes, Havertz, Garnachito, Garnacho, Alejandro, Garnacho, Mancini, Candreva, José Luis Morales, Teate, Teate, así, Teate, Meinan, Pau Torres y Dembele a ver, adicional a los tres jugadores que puedes sacar, bueno, si no tienes monedas y no los puedes sacar pues tienes dos en los eventos, entonces, te vas a garantizar dos y si no, si te logras gastar las 300 monedas, pues tendrás cinco, o sea, básicamente, yo quiero, yo quiero, yo quiero que salga Garnacho y puede ser Rodrigo, Garnacho, Rodrigo, no tendría problema, si me salen tres, Garnacho, Rodrigo, Bruno Guimaraes, Mancini y Meinan, porque vamos a jugar los eventos, vamos a jugar los eventos, ya los vamos a sacar, la próxima semana termina la temporada y vamos a iniciar con una actualización, la 3.2.0, esa es en cuanto a novedades, que la temporada se va a finalizar, la próxima semana ya finaliza la temporada, o sea, se acaba todo y empieza con la nueva actualización con la 3.2.0, o sea, al parecer nos van a cambiar cositas, van a cambiar ciertas, ciertas cositas del juego, miren, vamos a tratar de ver si es que nos sale, aquí está. Acerca de la próxima actualización, B3.2.0, revisión de la liga, varios ajustes, equipo ideal, vamos de acá, por acá, aquí está. Modo cooperativo en eventos, o sea, en los eventos te va a salir el modo cooperativo, te van a salir renovación de contratos con GPs, además, aquí está, mira, los 60 días podrás renovar jugadores con GPs, cambios en el número de celebraciones que se pueden omitir, va a regresar y fútbol, básicamente PES 21, tú podías festejar una sola vez el gol, tú decidías en qué, cuál de las celebraciones quieres festejar, pero solo podías festejarlo una vez, ahora va a volver a cambiar, porque ahora te festejan todos los goles, o si tú haces gol, puedes festejar todos, pero bueno, ahí está, va a regresar lo mismo, esperemos la próxima semana no nos decepcione, y podamos, podamos disfrutar un poquito más del gameplay, ojalá no la hayan topado, hasta aquí, las novedades y las cositas nuevas que se vinieron al juego, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima, adiós. 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 Adiós.